El dirigente del SUTE Ancash, Joel Sandoval, sostuvo que el director regional de educación no tuvo la calidad moral para encabezar el comité de evaluación a los directores y especialistas de las UGELES de la región Ancash. Joel Sandoval prestó que no hubo transparencia en todo el proceso de evaluación a los directores de UGELES y diferentes especialistas. Sandoval también rechazó el anuncio del gobierno de aumentar 200 soles más al sueldo para los maestros para el próximo año y asimismo señaló que la aprobación del más del 50% de directores de UGELES y el 70% de especialistas no refleja el cumplimiento de las metas educativas en los colegios. Bueno, si eso fuese cierto, pues si es que se hubiese dado una evaluación concienzuda al nivel de AGP que viene a ser la piedra angular de lo que es el órgano intermedio de las UGELES, en este caso, pues eso significaría que ha habido un avance significativo en cuanto se refiere al aspecto técnico pedagógico en las UGELES y cuando nosotros contrastamos con la realidad de esto, pues lamentablemente no es así.